¡Suscríbete! 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 Y eso mismo lo que escuchamos es el proframante y único al que solo cabe decirle. La bebe de su liliamo es un calcón con notaria de cuando enmigo su esdoso, por sus escala plaza, mientras le burlan en la noche y horas de la madrugada, porque sera demasiado bien acompañada por niños de enfermería, con fleco, de camarera, y objetos que pone ahí su lado acercada. Así si suena sparada. La luna lleva adelante una columna de papias, de fantasía de pasos y en costa de la trancada. Bajan por donde se sube y suben por donde se baja, y se van a ver en tres tres y los chicos que pasan, y llegan a ver en la calle con los grifos de un patriarcal que ha venido a José, que ha hablado de beber de su casa. La luna como un índice que no se enciende ni alcanza, como un pretorio en los manos, como para ir a casa donde Pilato se burla del perro chocado y santa. Pero el padre pone sus velas acostadas, las tejas de vidrio añil y las puertas resonadas, que es como decir que pone una loaicina a sus plantas. Primavera de jamines con alfombra empergada, para que Cristo perdone de singular sanda. Desde creativo paso, sobre cuadritos sonadas, y al son de azuras y plumas y cantos de viva plata. Y el retoque es un milagro cuando sin caer las pasas, cuando sin coger sus perras está echando las habas, que suena a partir del torneo de la cueva que me cruzaba, y que firmó la muy bien con alto en la fachada, y fue mi, fue mi San José, que petifica esta valla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!